Alrededor de un centenar de deportistas se darán cita el próximo domingo en Tomelloso en la Copa de España de Ciclismo Adaptado. Por tercer año consecutivo, Tomelloso inaugurará el calendario de pruebas puntuables para la Copa de España de Ciclismo Adaptado. Tomelloso siempre es un ejemplo y lo llevan sus genes el trabajo por la inclusión, el trabajo en materia de discapacidad, tanto desde centros educativos, desde el tejido asociativo, y Tomelloso es un epicentro en esta materia y tiene grandísimos profesionales y por eso, Tomelloso se merece que desde el ayuntamiento y ahora lo podremos comprobar como también del respaldo de distintas instituciones, hay que apostar también por el ciclismo adaptado. Este domingo se van a dar cita en la línea de salida ubicada en la avenida Antonio Huertas, un centenar de participantes distribuidos en las diferentes categorías de las cuatro clases, handbikes, triciclos, bicicletas y tandems. Será la primera de las nueve citas de las que consta esta Copa de España una competición ya arreglada y consolidada en Tomelloso. En este sentido, el presidente de FUCICAM, Félix Rubio, agradece la participación y colaboración de las autoridades, organismos y voluntarios, sin los cuales no sería posible llevar a cabo esta carrera. Agradecer desde FUCICAM, entidad organizadora de esta primera Copa de España de ciclismo adaptado 2019, que se va a celebrar en Tomelloso, a todas las instituciones, concretamente al Ayuntamiento de Tomelloso, Diputación Provincial, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, así como todos los patrocinadores privados y colaboradores que hacen posible que la prueba siga adelante, y por supuesto, policía local, voluntarios, protección civil, todo el conglomerado de personas y medios que hacen posible que esta prueba siga estando en lo más alto del calendario nacional. Por su parte, el deportista de ciclismo adaptado, Carlos Perona, ha animado a los ciudadanos para que salgan el domingo a la calle para apoyar el ciclismo. Animar a todos los tomelloseros y tomelloseras a que va a ser un buen día, no como el año pasado, las inclemencias del tiempo, y ya que va a ser un buen día, pues sí, que salgan a las calles, que nos animen, vienen auténticos profesionales. A partir de las 10 de la mañana, saldrá la primera tanda conformada por handbikes y triciclos que darán vueltas al circuito urbano de 3 kilómetros aproximadamente durante una hora y cuarto, más una vuelta. Posteriormente, a eso de las 11 y media, le toca el turno a las bicicletas y también, y en torno a la una del mediodía finalizará la carrera.